Felicidades por la victoria de hoy, ha sido un partido difícil. Bueno, los próximos partidos van a ser muy importantes y a lo mejor el mismo escenario va a ser repito otra vez. A lo mejor el cambio, los cambios que hemos hecho son cambios de riesgo, que hemos cambiado un defensor por un delantero o... Sí, al final nos quedamos con... ellos eran 10, ¿no? Pero estaba, bueno, Azaro, Júnior, Ramadán, Hussein, Goma, Waleed, Suleiman... Es decir, teníamos que ganar y, bueno, y buscamos por todas las maneras, ¿no? Increíblemente el gol lo termina siendo Ali Ma'lul. Pero estaba preguntando sobre los próximos partidos. ¿Vamos a arriesgar con los cambios parecidos o no? No lo sé, eso es el fútbol. No lo sé, eso es el fútbol. Fumos en ese programa, fúmulos en ese programa. El Cora no es el programa sábado, pero el partido te presenta cosas y, bueno... Fue en el sentido de la mayoría del fútbol. Fue en el sentido de la mayoría del fútbol. Fue en el sentido de la mayoría del fútbol.